Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV. Les saluda su amiga Reina. Imagina un oasis refrescante en medio de un día caluroso, donde el sabor crujiente y revitalizante del pepino se fusiona con la seductora intensidad del chamoy. Las chamoyadas de pepino son mucho más que simples paletas heladas. Son una experiencia que te transportará a un mundo de sabores frescos y emociones culinarias únicas. Te invitamos a descubrir el equilibrio perfecto entre lo saludable y lo delicioso. Mientras, exploramos cómo esta creación sorprendente puede convertirse en tu nueva obsesión de verano. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Bueno, para empezar vamos a ver los ingredientes que vamos a usar para estas ricas paletas. de pepino. Pueden utilizar pepino a 100 libras, de estas pequeñitas, o también pueden usar pepinos así por unidad. Yo voy a estar usando de estas, voy a usar de 7 a 8 pepinos. Y si van a usar por libras, van a estar usando unas 5 o 6 libras para esta receta. Y también vamos a estar usando chamoy, el original, este que es dulcecito, miren. O también pueden utilizar chamoy picante. Este picocito. Estaremos usando azúcar. El jugo de dos limones. Vamos a usar tajín o chile en polvo con sal y limón. El que consigan. Y vamos a usar cmc. Y por último vamos a usar vasitos. Aquí el tamaño es al gusto. Yo voy a estar usando estos vasitos de 10 onzas. Pueden utilizar vasos de 5 onzas, de 6, de 7 o la que consigan. Vamos a usar palitos para paleta. Bueno, aquí tengo los pepinos. Vamos a llevarlos a lavar muy bien. Vamos a empezar por limpiar los pepinos. Yo le voy a estar quitando una parte de la piel. No toda. Para que las paletas se vean así como verdecitas. Vamos a cortarlo de esta manera. En trozos pequeños. Para que lo podamos licuar muy bien. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor mi gente pasen y chequen la cajita de información. Para que vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Pero si ustedes gustan pueden retirarle toda la piel. Esto ya sería al gusto de cada uno de ustedes. Y también si gustan pueden retirarle las semillitas. Pero si no lo pueden poner así como está. Finalmente lo vamos a licuar. Y todo esto va a quedar bien bien licuado. Enseguida vamos a sacarle el jugo a los limones. Vamos a estar usando dos limoncitos. Para darle sabor a estas deliciosas paletas. Que vamos a hacer el día de hoy. Bueno ahí tenemos ya nuestro juguito. Lo reservamos. Miren por aquí yo tengo pepino picadito. Bien bien picadito. Yo pelé y corté un pepino entero. Ahora vamos a licuar el pepino. Lo colocamos aquí en el vaso de la licuadora. Bueno esto lo vamos a licuar en dos partes. Vamos a agregar el azúcar. Y ahora le vamos a poner el agua. No mucha agua. Bueno vamos a licuarlo. Todo muy bien. Y ahorita regresamos. Ya hemos licuado la primera parte de pepinos. Y es momento de agregarle el CMC. Vamos a estar usando CMC. Para suavizar el hielo. Para que nuestras paletas no queden así súper súper duras. Como piedra. Sino que se sientan suavecitas a la hora de comerlas. Esto es una especie de glucosa. Es un sistema estabilizante. Así que ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente. Este producto. Abajo de este video. Les voy a dejar el enlace para que ustedes lo consigan. Vamos a estar usando una pequeña cantidad. Yo aquí tengo una cuchara medidora. Vamos a usar una cuchara medidora. Por cada litro de líquido o de preparación. Vamos a estar usando media cucharadita. Esta es una cucharadita. Esto sería para 3 litros. Así que voy a empezar por ponerle una cucharadita aquí al vaso de la licuadora. Para que vayamos disolviendo muy bien este producto. Bueno así que voy a tomar una cucharadita. Esto tiene que ser al ras. Ahí está miren. Se lo agregamos aquí donde tenemos ya nuestro pepino licuado. Vamos nuevamente a licuarlo. Y ahorita regresamos. Bueno vamos a colocar lo que hemos licuado en un contenedor grande. Y seguimos con el resto de pepino. Vamos a licuarlo todo muy bien. Vamos a agregar el jugo de los limones. Y le vamos a agregar un poco de agua. Y nuevamente lo licuamos. Bueno aquí van los demás que hemos licuado. Vamos a mezclarlo. Vamos a agregarle un poco más de agua. Bueno ahí tenemos ya 4 litros. De preparación. Como pudieron ver solamente usamos una cucharadita de CMC para 3 litros. Pero aquí ya tenemos 4 litros de preparación. Y así lo vamos a dejar. No le vamos a poner más CMC. Para que no queden muy feas nuestras paletas. Aquí le falta azúcar. Así que le voy a estar agregando un poco más. Bueno ahí ya le agregué media taza de azúcar más. Por todo utilicé una taza y media de azúcar. Y como pueden ver este colorcito se ve hermoso. Este color verde se lo dio la cáscara o la piel del pepino. Si ustedes se lo retiran todo pues va a quedar así como blanquito. Pero a mí me gusta este colorcito. Miren se ve muy antojable. Pero esto es cuestión de gustos mi gente. Si a ustedes les gusta así. Lo pueden hacer exactamente como yo lo hice. Aquí utilicé 6 pepinos grandes. Eso fue lo que yo licué. Y un pepino lo usé para picarlo. Bueno esto ya está listo. Lo que voy a hacer ahora es mezclar el chamoy dulce con el chamoy picocito. Aquí ya le puse un poco de chamoy dulce. Estaré agregándole un poco de chamoy picocito para que queden ricas estas paletas. Pero si ustedes lo quieren nada más con chamoy dulce pueden hacerlo. Ya nada más lo mezclamos y listo. Y por aquí tenemos nuestros vasitos que vamos a usar. Como yo voy a estar haciendo estas paletas para consumo propio, para la familia. Pues los voy a hacer grandecitos. Pero si ustedes lo quieren para negocio pueden utilizar vasitos de 5 onzas. Que son perfectos para hacer las paletitas para negocio o para fiesta. Estas paletitas lo pueden hacer para una fiesta infantil o para cualquier otra ocasión especial. Ya que ahorita está haciendo demasiado calor. La verdad que caen súper bien estas paletitas. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle el chamoy en cada vasito. Y le vamos a poner un poquito de tajín. El tajín sería al gusto. Ya que es un poco picocito. Pero no tanto. También pueden usar miguelitos si gustan. Vamos a ponerle así el chamoy. Y aquí le ponemos el tajín. Miren. De esta manera. Ya vieron que fácil es. Pero si ustedes quieren preparar de mango. También tenemos las paletas así de mango con chamoy. También tenemos mangonadas. Pepinos locos. Manzanas locas. Bueno. Aquí en nuestro canal hay una variedad de antojitos. Que te pueden interesar. Así que aquí abajo de este video. En la cajita de información. Te voy a dejar los enlaces para que pases a verlo. Y a ustedes aquí si gustan. Pues le pueden poner el pepino. Miren aquí tengo el pepino en trocitos. Ya le pueden poner un poquito. En algunas paletitas. No en todas. Para que. Porque a veces los niños no les gusta. Sentir ahí los trocitos de pepino. Pero si les gusta. Pues adelante. Bueno. Ahora vamos a colocar nuestra mezcla. Me voy a ayudar con esta jarrita. Miren. No lo vamos a llenar. Vamos a dejarlo ahí a la mitad. Para preparar esta mezcla. Yo utilicé. Un litro y medio de agua. Y miren la consistencia que tiene esta mezcla. Desde ahí termino de preparar las demás. Porque aquí nos va a salir muchísimo. Esto rinde mucho. Y más si lo hacen vasitos pequeños. Les va a salir más. Más paletitas. Bueno. Ahora vamos a llevarlo. Al freezer o al congelador. Por unos 30 o 40 minutos. Para que se me cuaje. Han pasado 40 minutos. Y ya saque las paletitas. Ya están un poco más firmes. Vamos a agregarle un poquito más. De pepino picado. A las que les pusimos al principio. Yo las hice a un lado. Bueno. Las puse de este lado. Y las que no tienen. Las puse de este otro lado. Para que así tengamos de las dos opciones. Ahora le vamos a poner un poquito más de chamoy. Le vamos a poner un poquito más de tajín. Y a los que no llevan pepino. También le vamos a poner un poco más de chamoy. Para que quede bien distribuido. El chamoy. Por toda la paletita. Pero esto sería ya al gusto de cada uno de ustedes. Mi gente. Y si por primera vez nos estás viendo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que subimos un nuevo video. Cada semana compartimos videos aquí en nuestro canal. Así que no te pierdas de las recetas que compartimos. Son recetas súper sencillas. Y muy fácil de prepararlas. Ahora pues vamos a poner un poco más de nuestra mezcla. Bueno aquí ya las voy a ir rellenando un poquito más. Por todo me han salido 18. Ya que son vasitos de 10 onzas. Pero no las estoy llenando por completo. Y por último pues estaremos colocando el palito en el centro de esta manera. Y luego lo vamos a llevar al refrigerador. Mínimo unas 8 horas para que cuajen muy bien. Para que estén bien firmes. O también lo podemos dejar toda la noche. Y al día siguiente estarán listas estas paletitas. Si les gusta mucho el chamoy como a mí. Pues le pueden poner más. Miren aquí encima. Pueden ponerle un poquito más de tajín. Hoy ya es otro día mi gente. Y miren nada más. Ya están listas nuestras paletitas. Estas deliciosas chamoyadas de pepino. Listas ahora sí que para disfrutarlas. La verdad que quedaron súper riquísimas. Así que vamos ahora a desmoldar una de ellas. Estas son muy fáciles de desmoldarlas. Miren. Si se les complica. Pues lo pueden poner en agua templada. Para que se vaya descongelando un poquito. Pero es así como van a quedar. Miren que riquísimas se ven. Estas están deli deli. Miren vamos a hacer una técnica aquí. Aparte de que ya tiene chamoy y tajín. Le vamos a poner un poco más. Así miren. Ahí ya le puse chamoy. Vamos a ponerle un poco más de tajín. Y así le hacemos. Y a la hora de disfrutar estas paletitas. Lo bañamos con más chamoy y tajín. Miren así. Mmm. Estas están ricas. Quedaron deliciosas. Me encantaron. Como quedaron. Miren. El hielito. Está suavecito. No está nada duro. Estos están especialmente. Para disfrutarlos. En este verano. Ya que está haciendo demasiado calor. Con estas paletitas. Nos refrescamos. Y esto sería todo mi gente. Así que si te gustan las paletas de pepino. Te invito a que las prepares. Para que lo disfrutes con tu familia. O también lo puedes hacer para negocio. O para cualquier fiesta que vayas a festejar. Bueno. Así que me despido de ustedes. Muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Gracias por el tiempo que se toman. Para ver nuestros videos. No olviden regalarnos sus likes. Y compartan nuestros videos en sus redes sociales. Con sus amigos y familiares. Así que cuídense mucho mi gente hermosa. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Yo aquí me voy a quedar disfrutando de esta ricura. Yo aquí me voy a quedar.